El mejor jugador del partido es presentado por CDO Y aquí vemos algunas de las acciones Ya recibió un refresco el jugador del partido, Ricardo Hermijo Tengo la estadística en mi mano, la mano de la tecnología ¿Qué dice? Ricardo Hermijo, acá está, 15 puntos, 5 rebotes Gran noche porque en el segundo tiempo hubo que poner el básico Pero también mucho corazón y mucha cabeza para derrotar a un fuerte equipo sornino Claro, sornino un equipo fuerte, tiene muy buenos jugadores ofensivos El partido fue netamente defensivo, Marcador lo indica Así que la luchamos hasta el final y hasta la última pelota se definió el partido Así que contento por el triunfo y por el espectáculo que le brindamos a la gente ¿Había que engañar este partido para que sirviera mucho lo que fue el triunfo del gimnasio español hace una semana? Claro, esto valía los dos triunfos de visita Esperamos mañana llevar el otro triunfo para irnos a un descanso, entre comillas Por el tema de los panamericanos un poco más tranquilos y trabajar de vuelta con todo para lo que se llene ¿Qué lindo ganar de esta forma con este marco público, con esta fiesta? Sí, siempre ha sido muy lindo jugar acá, desde que yo llegué, el 2015 La verdad me llegó una grata impresión y hasta el día de hoy es un disfrute de cada partido Ricardo, gran partido, felicitaciones a ese jugador del partido Muchas gracias Ricardo Elvijo, el jugador del partido aquí en la cancha del fiscal de la CUP Fernando, perci ¡Gracias! ¡Gracias!